El 2 de febrero del año 2017, durante la cúspide de mi carrera como youtuber, subí un video titulado El mejor novio del mundo, en donde les conté una historia trágica de amor que me sucedió cuando iba en la prepa. Al final de este video les pongo el link para que si no lo vieron lo vean, y si ya lo vieron y lo quieren ver otra vez, pues también está muy cagado el video. Pero, si ustedes creían que este maldito Adonis, envidia de Nick Jonas, solo había sufrido por desamor una sola perra vez en su vida, déjenme decirles, están equivocados. Con ustedes, El novio perfecto, parte 2. Bueno, en realidad esta historia no tiene nada que ver con ser un buen novio o un novio perfecto, pero decidí titular el video así para continuar con la franquicia. Pero bueno, esta es una historia muy trágica que me sucedió, igual cuando iba en la prepa, me parece que en segundo de prepa, y como es 14 de febrero, pues se me hizo buena idea contarla. Haré mi mejor esfuerzo para contarla y no quebrar en mortal llanto. Entonces, como les decía, estaba yo en segunda de prepa y se acercaba el 14 de febrero, y todos nuestros maestros de todas nuestras materias tenían actividades relacionadas con esta fecha. Y en mi clase de inglés Advanced, yo tenía un maestro medio jotillo, no sé para qué les dije eso, su sexualidad no tiene relevancia en la trama. Pero bueno, este maestro nos dejó de tarea algo muy alusivo a San Valentín, traer regalos a nuestros compañeros. Una tarea bastante simple. ¿O es la tarea? Entonces, siendo la buena persona que soy, era, decidí hacer corazoncitos de Fomi y regalárselos a mis compañeros. Entonces, durante la víspera del fatídico día, decidí hacer mis corazoncitos de Fomi. Los recorté yo mismo. Les hice un hoyito hasta arriba por donde atravesé un listón, y les hice un moñito y me quedaron preciosos en mis corazoncitos de Fomi. Seguro mi profesor iba a estar encantadichimi. Pero de repente, una gran idea se me ocurrió. ¿Qué tal que le pongo quotes de películas de amor a mis corazoncitos? Iba a ser el mejor regalo de todo el pinche salón. Casi lloro de lo inteligente que era. En fin, acabé los pinches corazoncitos. Ya pasabas la medianoche. Tenía las manos en tu medicina y así uno que otro dedo cortado, porque siempre que ponían cositas en el 5 yo le pasaba a otro canal. Pero no importaba el dolor, no importaba el cansancio, porque yo sabía, yo estaba seguro, que todos mis compañeros iban a estar encantados con mis corazoncitos de Fomi. Y estaba muy satisfecho con mi trabajo. Al día siguiente llegué a la escuela y todos mis compañeros me decían, wey, ¿tú qué trajiste para la clase de inglés? Y yo les contestaba, fuck wey, no mames. Se me olvidó la puta tarea. Se me olvidaron los pinches regalos. Y ellos me decían, ay wey, no mames, ya valiste. Pero lo que no sabían es que mi regalo estaba esperando con ansia salir de la bolsa secreta de mi mochila en donde los traía. Yo no podía con las pinches emoción. Entonces la hora de inglés llegó, yo corrí al salón porque estaban muy ansiosos de entregar mis corazoncitos y puse la bolsa negra donde los contenía sobre mi regalo. Mis compañeritos empezaron a entrar y me preguntaban, no que no traerías nada, wey. ¡Ajá, te pillé! Yo les contestaba. Y se retiraban riendo de su ingenuidad, supongo. En eso empezó la clase y la hora de entregar los regalos comenzó. Al primer compañero que le tocó nos repartió chocolates Kiss. ¡Pendejo! Luego otra compañera nos había escrito a cada uno cartas, o bueno, tarjetas personalizadas de San Valentín y nos las entregó y dije, ¡Uy, esta vieja es buena! Pero no tanto como mis fomis de corazón. No, mis corazoncitos de fomis. Y en eso algo horrible pasó. Otra compañera, diferente a la de las tarjetas, nos había traído pinches cupcake red velvet. ¡No mames! ¿Quién putas lleva cupcakes de tarea? Y fue en ese momento cuando empecé a dudar de la grandeza de mi regalo. Los compañeros fueron pasando y pasando y entregando y entregando regalos. Y ya pero cuando llegamos a la fila en donde yo estaba sentado ya tenía sobre mi butaca chocolates, cupcakes, galletas, letreritos, tarjetas y el pinche cupcake de red velvet de la mona esa. Como les decía, la bolsa de mis corazoncitos de fomis descansaba sobre mi regazo. Ya un poco arrugada por mis nerviosos dedos. Porque ya no los quería entregar. Pinches corazoncitos eran una basura. Comparada con los cupcakes red velvet y los ferreros que me habían dado. ¿Y si les digo que no traje nada? No, obvio, ya todos habían visto la pinche bolsa de los corazoncitos de fomis. Ni modo, los tenía que dar a huevo. Alberto, you're up, me dijo mi maestro. Me paré y con manos temblorosas empecé a repartir todos mis corazoncitos de fomis con las estúpidas citas de películas de amor. Uno por uno fueron recibiendo mis corazoncitos de fomis. ¡Guau! ¡Ay, Alberto! ¡Qué padre! Me decían. Y sonreían cuando leían la cita y la reconocían de alguna de sus películas favoritas de amor. No mames, soy el pinche Steve Jobs del día del amor y la amistad, pensaba. Y si me seguían temblando las manos era de la pinche emoción que sentía en esos momentos. Todos mis corazoncitos de fomis eran un maldito éxito. Acabé de repartir el último corazoncito de fomis y me fui a sentar a mi lugar con una sonrisa que no cabía en esa aula oaxaqueña. Le di un mordisco al cupcake. No estaba tan bueno, pendeja. En fin, todo un éxito esa clase. A la hora de la salida llegó y yo partí hacia mi auto. No mames, pinche perro. No mames, Dante. Entra, sales, entra, sales, coño. Al final del pasillo que llevaba al estacionamiento había un bote de la basura. Y pasé a tirar un kleenex o alguna pendejada así. Cuando lo hice, pude captar algo de reojo tirado al lado del bote de la basura. Algo pequeño, algo de color rojo. Tirado en el suelo al lado del bote. A algún pinche perdedor le rompieron el corazon que regaló. Pensé ingenuamente. Pero algo dentro de mi se encendio y decidí detenerme. Para corroborar mi hipotesis, mi sospecha. Al acercarme al bote y ver a mas detalle. Me di cuenta que era un corazon. Y al acercarme un poco mas, este corazon se empezó a volver cada vez, cada centímetro mas y mas familiar. Me acerqué tanto que llegué al punto donde lo toqué y volteé ese corazoncito de Fomi. You had me at hello. No mames, es mi corazoncito. Rápidamente lo levanté del suelo mentando madres y alguna macabra de edad superior dentro de mí hizo que me asomara dentro del bote de la basura. Nunca había sentido tanto terror. Ahí, en el fondo del bote de la basura. Entre envolturas de Kiss, de Ferrero, botes vacíos de Boeing, de Guayaba y de Mango. Estaban varios de los corazoncitos de Fomi. Mis corazoncitos de Fomi. Malditos, malditos sean por siempre. Fue ahí, mientras caminaba hasta mi auto cargando... Dante, cállate. Este es el clímax de mi historia. Fue ahí, mientras cargaba mis sucios corazoncitos de Fomi hacia mi auto. Donde decidí nunca jamás volver a regalar nada en esa terrible fecha. Esa fue la segunda parte de la trilogía de historias de terror en San Valentín. Espero les haya gustado y el próximo año les daré la historia jamás contada. ¿Por qué estoy hablando así? Qué extraño. La historia jamás contada de cuando me la hicieron de pedo por regalar una docena de rosas en San Valentín. Por lo pronto, si pican aquí arriba, pueden ver la primera historia, la primera parte de esta trilogía. Espero que hayan tenido ustedes un gran día del amor y la avistad. Al menos mejor que el que yo tuve. Puta madre, Dante. Que el que yo tuve en el 2018. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la siguiente. Bye.